así llega la presidenta claudia shenbaum a la primera mañanera en el salón de tesorería del palacio nacional claramente vemos que le dieron un nuevo diseño a esta nueva etapa de la 4t tal como lo dice la misma presidenta claudia segundo piso de la cuarta transformación con casa llena llegan gran cantidad de reporteros para ser partícipes en esta primera conferencia de la presidenta y vemos claramente que la presidenta arranca fuerte su sexenio veamos cómo responde a los reporteros a los que el expresidente amlo los llamaba medios de desinformación y sin titubeos la doctora claudia le responde a la reportera de la revista proceso tal como lo hacía el presidente lópez obrador muy buenos días a todos a todas el día de hoy primera mañanera del pueblo en el segundo piso de la cuarta transformación lo vamos a dedicar al 2 de octubre 2 de octubre no se olvide entonces esta es la mañanera del día de hoy y terminando esto pues pasamos a las preguntas antes de ello nada más comentarles que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial va a venir información como siempre lo hacía el presidente información sobre algún tema sea seguridad sea los trenes sea las obras programas sociales el día mañana por ejemplo vamos a tener las las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al congreso para los derechos de las mujeres el viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo los lunes vamos a hablar de vida saludable es muy importante que las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de la comida que llamamos chatarra porque vivimos una pandemia en realidad de hipertensión diabetes en algunos casos obesidad y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población el martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica va a venir un historiador una historiadora hablar sobre hechos importantes este mes de septiembre pues no solamente es el mes de la patria sino es el mes de la constitución de 1824 el 4 de octubre el 10 de octubre se cumplen 200 años de la entrada del primer presidente de méxico de guadalupe victoria entonces vamos a dedicarlo a estos temas el miércoles le vamos a llamar detector de mentiras y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras el jueves mujeres en la historia vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de méxico y el viernes le llamamos suave también participación de la ciudadanía en hechos en momentos que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de ser mexicanos de ser mexicanos entonces pues vamos a iniciar por acá a ver por acá vamos a tomar que unas cinco gracias gracias presidenta buenos días Dalila Escobar por hacer su primero bueno preguntarle ya seguramente tuvo la primera reunión de gabinete de seguridad esta situación que quedó por supuesto pendiente también en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el seguimiento que le estaban dando a la situación de seguridad que se suscitaba en Sinaloa quisiera saber cómo es el primer diagnóstico que tienen en esta primera reunión de gabinete las acciones ustedes ya han mencionado va a continuar la estrategia de seguridad pero en torno al tema del diagnóstico cómo está el panorama se hablaba de que se había extendido hacia Sonora este asunto de la violencia y sobre todo también en este mismo sentido preguntarle las acciones que pudiera estar tomando para solicitar que Estados Unidos dé información en torno al tema de las detenciones de dos narcotraficantes que se dio desde territorio mexicano y que concluyó en Estados Unidos para empezar gracias sí tuvimos la primera reunión por cierto Sinaloa no aparece entre los cinco estados de más número de homicidios el primero sigue siendo Guanajuato estaba Chihuahua, Estado de México pero el máximo Guanajuato de nuevo qué vamos a hacer nosotros primero dar seguimiento a estas reuniones de las seis de la mañana el día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos la fiscalía es autónoma pero como lo manifesté desde su momento en la campaña como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad cuando Ernestina Godoy era fiscal ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación entonces el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer eso es algo importante y también pues el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios el día 8 si mal no me acuerdo creo que es 8 el martes de la próxima semana vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad son algunas iniciativas que vamos a enviar sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación nuestra estrategia consiste en cuatro ejes es atención a las causas vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes con jóvenes construyendo el futuro con más número de preparatorias de universidades y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Unen a México o Uniendo a México es un programa que lo desarrollaban antes pero que ahora le vamos a dar más focalización que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo para atender a las familias de una manera integral y particularmente a los jóvenes para incorporarlos a jóvenes construyendo el futuro a la escuela a que no se involucren con los grupos delictivos el segundo es la consolidación de la Guardia Nacional ya fue publicada la reforma de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la inteligencia la investigación que nos permita llevar a la judicialización de casos en la Fiscalía y en su momento en el Poder Judicial la tercera tiene que ver con atención a las causas consolidación de la Guardia Nacional inteligencia e investigación y coordinación que justamente está coordinación y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más integral Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio Entonces, podría decirse Guanajuato sigue siendo pues una preocupación porque sigue estando entre los primeros lugares pero podría decirse también que en el caso Sinaloa se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios Bien, Presidenta En otro tema Bueno, ayer veíamos ya a la primera presidenta de México También veíamos ahí en la Cámara de Diputados a una mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso y a una mujer también presidenta en el caso del Poder Judicial Quisiera preguntarle por un lado cómo va a ser cómo se va a definir la relación que se tendrá con los dos poderes del Estado al mando están mujeres en específico y en especial y también este tema de bueno, seguramente la insistencia en torno a cómo se observa que se podrá ir desahogando la aplicación de la reforma judicial que pues ya es un hecho pero que pudiera tener a lo mejor algunas trabas por recursos legales que se estén presentando sobre todo por la interpretación que pueda tener el INE en esta organización y bueno, también aprovechando preguntar cómo recibe esta la relación que se tiene con Estados Unidos si bien diplomáticamente pues pudiera ser estable comercialmente lo es porque son los principales México es principal socio pero sobre todo en las presiones que se están teniendo en torno a en un principio bueno, más que presiones opiniones en torno a la reforma al Poder Judicial pero también en torno a otros temas que se tienen que resolver y que están enmarcados en el tratado comercial Bueno, sobre el Poder Judicial pues ya conocen nuestra posición y además ya hubo una aprobación de la reforma al Poder Judicial siguen en paro los jueces y algunos trabajadores que por cierto aprovecho nuevamente en la Constitución en la reforma constitucional quedan salvaguardados todos los derechos laborales los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial no hay razón para que estén en paro ninguna porque cuando están en paro el Poder Judicial también hay que decirlo las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial entonces como en paro y además cobrando sus salarios entonces nosotros no estamos de acuerdo respetamos evidentemente pero no estamos de acuerdo con ello y ahora pues nos va a tocar pues el proceso de de la reforma al Poder Judicial el 15 de octubre si mal no me equivoco sale ya la convocatoria por parte del Senado para ya a unos días para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces como magistrados como ministros ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia el proceso y ya pues le pediría aquí a la Secretaría de Gobernación estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral pues para todo este proceso y con el también con el presidente del Senado y el coordinador de la JUCOPO para esta convocatoria que se abre ya el 15 de octubre y la relación pues es de respeto siempre ha sido de respeto pero ustedes saben que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo el Poder Judicial y además estamos de acuerdo como lo dije ayer en el discurso es para el bien de todos y todas sanear el Poder Judicial en México es falso esta idea de que como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España de que viene el autoritarismo no es la elección de los jueces ministros magistrados por el pueblo de México y eso va a ser muy bueno muy bueno para el país muy bueno todos los que ahora digo claro hay quien tiene sus intereses ahí pero quien legítimamente puede estar en contra yo estoy convencida que se van a dar cuenta que es la mejor decisión que haya tomado el pueblo de México lo del T-MEC nada más lo de qué perdón las presiones por el T-MEC las presiones en Estados Unidos por los para mí no hay presiones pues México es un país libre soberano independiente y nos coordinamos más no nos subordinamos como lo dije ayer a ver ahora vamos a darle un histórico aquí a Carlitos digo porque él viene desde la campaña en la Ciudad de México cubriendo Buenos días a todas y todos doctora ahorita que hablaba de la Carta de España ¿cuál es la situación actual de la relación diplomática con España entre México entre México y España doctora? es buena no tiene por qué cambiar pero vamos a defender siempre la posición y con España tenemos relaciones comerciales de turismo turísticas culturales a México y España le une de manera muy importante el exilio que hubo de la República hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también pero nosotros creemos primero que tiene que recapacitar hace poco el gobernador de California que por cierto estuvo aquí para la toma de protesta hizo una disculpa pública al al pueblo afroestadunidense por las atrocidades también que se cometieron y los países de Europa han hecho disculpas públicas el Vaticano hizo una disculpa pública entonces es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener También ayer doctora se publica una carta de parte de Xochitl Galvez donde le hace una serie de peticiones y le dice que tiene poco tiempo para acabar con la intriga y la polarización ¿qué responder a esta carta doctora? Me acordé ahorita a ver si hay hay por ahí una encuesta que sacó el Universal hace poco de Buendía para que vean cuánta polarización hay de cuando deja el gobierno el presidente López Obrador es una es la última transparencia a ver si te la pasé por ahí miren esta pregunta en su opinión los comentarios y declaraciones que por lo general hace dos preguntas López Obrador o Claudia Sheinbaum ayudan a unir a los mexicanos o sirven para dividirlos a la pregunta a los comentarios que hace López Obrador ayudan a unir a los mexicanos 69% en el levantamiento de esa encuesta al final del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador decían que sus comentarios ayudan a unirlos a los mexicanos y mexicanas 69% y en el caso de su servidora 73% ¿si se dan cuenta? entonces ellos siguen pensando que hubo una elección de estado y muchas cosas pero lo que hay pues es una organización concientización muy grande del pueblo de México ayer la verdad fue muy hermoso como en todo el recorrido de su casa que salía ayer en la mañana hasta el Congreso igual le pasó al presidente López Obrador pues la gente salía a las calles a aplaudir contenta entonces la unión de los mexicanos se basa en las libertades la democracia y la justicia no podemos opinar todos lo mismo eso sería autoritarismo entonces se respetan las opiniones las manifestaciones todo lo que se haga de cualquier persona en nuestro país pero hay una gran mayoría que que dijo en su momento y que quiere que continúe la transformación a a nuestro estilo propio obviamente y con los énfasis que vamos a dar pero evidentemente pues continúa la transformación y vamos a lograr la paz y la seguridad en México por último presidenta ayer en redes sociales retomaron una foto del saludo con el senador Manuel Velasco que responder que fue lo que pasó ahí doctora es que de veras sacaron en la mañana creo que Claudio X González que la reconciliación y no sé qué y luego unas horas después ya estaba sacando otras cosas yo acostumbro cuando es algo que hago desde hace mucho ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano yo regreso el beso es una práctica que tengo la hice en toda la campaña la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso sencillamente me besaron la mano regresa el beso algo natural y de reciprocidad digamos que hago desde hace mucho tiempo uy son demasiados faltan dos ¿no? faltan dos a ver a ver acá buenos días presidenta los primeros 100 días de gobierno son fundamentales para cualquier gobernante y traen consigo ciertos retos por un lado las altas expectativas por parte de la población por resultados rápidos y por el otro porque es el tiempo que le toma a un gobierno y a su gabinete acoplarse ¿qué acciones se desempeñarán en estos primeros tres meses de su administración? bueno son varias pero las principales son poner en marcha todos los programas que anunciamos ayer lo dije en el Zócalo y aprovecho para comentarlo este mes en un ratito vamos a tener una reunión con todos los coordinadores estatales de los servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar porque este mes inicia la inscripción de las mujeres de 63 y 64 años se van a poner carpas en distintos lugares del país lo vamos a anunciar el lunes próximo para que se haga la inscripción al nuevo programa de 60 a 64 para las mujeres el año que entra iniciamos con 63 y 64 es una valoración de evaluar el presupuesto y el siguiente año ya nos iríamos a 60 a 64 entonces eso es lo primero tener todo el padrón digamos las inscripciones para que a partir del próximo año ya comiencen a distribuirse a través de la tarjeta del Banco del Bienestar los apoyos también inicia la inscripción de los niños y niñas de secundaria o adolescentes de secundaria ese lo vamos a hacer en las secundarias públicas para la inscripción para la beca que es universal el próximo año en secundaria y también inician los servidores de la nación a tocar puerta por puerta a todas y todos los adultos mayores con su anuencia evidentemente no es obligatorio pero con su anuencia van a hacer un cuestionario que fue desarrollado por la Secretaría de Salud y por el IMSS para preguntarles cuáles son sus enfermedades cuáles son los medicamentos que utilizan para que en enero podamos ya contratar enfermeras enfermeros médicos médicas para ya iniciar el programa de visitas médicas casa por casa para las y los adultos mayores vamos también a iniciar a darle continuidad a varias obras que deja el presidente López Obrador y vamos también a iniciar los nuevos ferrocarriles el domingo lo dije ayer vamos a Hidalgo a ver el banderazo de salida ahí vamos a explicar el tren Buenavista Pachuca que va a ser muy importante se está terminando a Laifa y de ahí ya son cerca de 60 kilómetros que van a Pachuca entonces inicia eso y vamos a ir estado por estado a informar de los proyectos estratégicos que vamos a desarrollar en cada uno de los estados y a trabajar también el tema de seguridad ayer se ratificó su gabinete y se tomó la fotografía oficial con el mismo llama la atención que es un gabinete con perfiles muy diversos como funcionarios públicos políticos y académicos ¿cuál es la estrategia para darle funcionalidad a un gabinete tan diverso? todos son de la cuarta transformación no hay nadie que no tenga convicción en la transformación algunos tienen más experiencia en el servicio público que otros pero hay una convicción de trabajo permanente para el pueblo de México y además pues vamos a tener un trabajo de seguimiento permanente para para que no dejemos atrás todos los programas que planteamos ayer en el Zócalo a ver ya va la última está complicado a ver quién está hasta mero atrás a ver cómo fuimos de mujeres y hombres mitad y mitad creo que más mujeres a ver allá atrás a ver sin censura Sandra Aguilar doctora muy buenos días de grupo informativo primero preguntarle en su primera gira que va a tener en las próximas horas Acapulco pregúntale si tiene un plan de pues ya de planeado para poder atender pues esta contingencia perdón perdón estoy un poco nerviosa y este preguntarle quién le va a acompañar en esta gira de su gabinete vamos a ir en auto termina la reunión de bienestar y no me voy en vehículo Acapulco Acapulco estamos ya viendo el regreso regreso en avión pero de ida vamos a ir en auto y nos vamos a reunir a las cuatro de la tarde con la gobernadora presidentes municipales no sólo la presidenta municipal de Acapulco sino presidentes municipales donde hay afectaciones o donde hubo afectaciones y una buena parte del gabinete para poder establecer pues hay que iniciar un censo nuevamente digo nuevamente porque con Otis se hizo un censo de las personas damnificadas y pues comenzar a dar los apoyos necesarios y al mismo tiempo pues el programa de recuperación económica de Acapulco Michoacán también va el gobernador de Michoacán ok preguntarle ya que menciona su gabinete habrá algún anuncio de su gabinete ampliado en esta semana si vamos a seguir anunciando todavía subsecretarios subsecretarias del gobierno y bueno finalmente estuvo con los mandatarios de muchas naciones evidentemente también estuvo la presencia de algunas mujeres como la esposa del presidente de los Estados Unidos en ese sentido preguntarle algún mensaje algún consejo que haya recibido por parte de ella sería todo de mi parte pues fueron muy reuniones breves realmente pero México tiene mucho reconocimiento en todo el mundo y con la doctora Jill Biden esposa del presidente de Estados Unidos es una mujer muy agradable una muy buena persona y hablamos más que de la relación México-Estados Unidos de algunos otros temas ella es educadora desde hace muchos años tiene 40 años siendo maestra me comentó en un le llaman allá Community College y hablamos mucho sobre la importancia de la educación no no hablamos digamos sobre la relación México-Estados Unidos en particular y con los demás países también muy buena relación tengo la invitación para ir al G20 en noviembre por parte del presidente Lula estamos evaluando si vamos a ir o no es en esa fecha esas fechas el G20 empieza el 18 de noviembre después el primer ministro de Alemania habló conmigo hace como un mes tiene intención de venir con empresarios empresarias alemanes a una reunión entonces vamos a tener una reunión lo vamos a recibir en México y el 20 de noviembre pues es el aniversario de la revolución mexicana entonces estamos viendo a ver si nos da tiempo de ir un momento y después las otras reuniones estamos todavía evaluándolo pero muy muy buena relación ahora sí la última va la última Vicente Serrano es la primera mañanera todavía nos faltan seis años espero después de la revocación de mandato Presidenta Vicente Serrano conductor de Sin Censura muchas gracias por continuar con este ejercicio de apertura déjeme hacer referencia al nunca más y a esto que se reconoce el día de hoy y se lo planteo de esta manera porque muchos no estuvimos de acuerdo y se lo mencionamos al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el perdón si olvido o no usted que piensa que deba o que le dice a la gente que espera o que votó al juicio a los expresidentes que espera que en algún momento sean sentados en el banquillo que se haga justicia para México cuando tenemos información por ejemplo denuncias que ha hecho sólo como ejemplo el abogado César Gutiérrez Priego en relación a Cedillo y la relación de la familia con el narcotráfico con un Genaro García Luna que está a punto de ser sentenciado y la posibilidad de que Felipe Calderón haya estado relacionado a estos enjuagues con el crimen organizado cuando ellos gobernaron recuerdo porque está Pablo Gómez a quien saludo con mucho respeto que hay una investigación también un archivo una carpeta sobre dineros en relación al expresidente Enrique Peña Nieto ¿qué le dice presidenta a aquellos que nos quedamos con ganas de justicia a través de esta de esta consulta que resultó no vinculante en este gobierno cuál será esa relación hacia el pasado y lo que se pueda rescatar para hacer justicia presidenta? Nosotros no vamos a entrar en eso además no ni nos corresponde le correspondería en todo caso a la fiscalía y al poder judicial no le corresponde al ejecutivo yo pienso que así como dije ayer que hace 19 años que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión y él en su discurso dijo solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia y el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador y la historia también desde mi perspectiva como el mejor presidente de México y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez lo que significó Madero el propio presidente Lázaro Cárdenas pero ninguno de ellos Madero además fue asesinado sale con la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador el reconocimiento de su pueblo eso es más valioso que muchas otras cosas entonces en el caso de los expresidentes nosotros no vamos desde el gobierno a señalaremos en lo que no estamos de acuerdo como ayer que dije si hubiéramos querido que el Poder Judicial fuera estuviera al servicio de la presidenta pues hubiéramos hecho una reforma como la de Cedillo entonces es importante seguir manteniendo pero de nuestra parte no va a haber ninguna denuncia ¿y qué le dice a la gente que sigue esperando eso justicia que que insiste en este juicio a los expresidentes? pues que la historia juzga a las personas la historia los juzga y muchos de ellos están juzgados por el pueblo de México Presidenta por convicción y por experiencia propia el tema migrante siempre ha estado presente en nuestras coberturas y en este primer día ¿cuál es el mensaje a los paisanos que decente y honestamente se ganan la vida más allá de nuestras fronteras? usted tiene una experiencia que con mucho respeto lo digo el expresidente no tenía haber vivido haber estado allá convivir con esta comunidad pujante se lo pregunto porque habrá espacio para que aquellos que aún no han entendido la cuarta transformación en embajadas y consulados reciban el mensaje hoy de la presidenta de México primero nuestro cariño reconocimiento apoyo todo a las y los mexicanos que viven en el exterior y particularmente en Estados Unidos no solamente el agradecimiento por el apoyo que le brindan a sus familias a México todos los meses o cuando envían su remesa sino porque son héroes y heroínas que salieron de nuestro país buscando un futuro que no podían encontrar en México y que siguen cercanos a México siempre entonces nuestro agradecimiento reconocimiento y ayer lo dije en el Zócalo yo le pedí a Juan Ramón de la Fuente al doctor Juan Ramón de la Fuente secretario de Relaciones Exteriores que su prioridad sean las y los migrantes él personalmente va a ser un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento no solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá sino también en todos los trámites que normalmente hace muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil y los registros civiles son de los estados no es una atribución federal sino estatal y de la Ciudad de México entonces tenemos que resolver ese problema de cómo hay relación con todos los estados de la República sus registros civiles y otras servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general en el apoyo jurídico y todo lo que requiera entonces Juan Ramón tiene esa esa ese mandato que se lo comenté desde el primer día que lo invité a ser secretario de Relaciones Exteriores bueno ya lo vamos a dejar hoy aquí ya mañana ya mañana seguimos ayúdenos a esto que hicimos el día de hoy que para mí para todo México creo que es histórico este decreto que va a salir en el diario oficial y la disculpa pública por este crimen de lesa humanidad muchas gracias a todos y a todas gracias buenos días afirmo el decreto gracias gracias